El problema que se registra en este sector de la Comuna 4 es que mientras el PTV Naranja interviene en el sector, la comunidad presuntamente no espera que se retiren para tenerlo así nuevamente. Esta situación tiene al borde del desespero a los vecinos del sector, puesto que aseguran que algunos no utilizan el servicio de recolección de basuras. El capataz de la cuadrilla agregó que en horas de la mañana tuvo inconvenientes con un habitante. Pese a esta situación, el PTV Naranja continúa embelleciendo las zonas verdes, parques y separadores de todo Barranca Bermeja.